Oigan, con la noticia... Hola mi amor, ¿te quieres meter aquí en el video? Con la noticia de que no he podido recuperar las fotos de mi celular, pero estoy feliz porque... Karol Castro le comenta a todos sus seguidores a través de su red social de Instagram que no ha podido recuperar las fotos y videos de Arturito cuando estaba recién nacido. Ya que Karol Castro también comentó que esas fotos y videos no están en ninguna red social, ya que ella tomó la decisión de no publicarlos en ninguna de sus redes sociales. Por ese motivo Karol Castro estaba ofreciendo una gran recompensa para que le devolvieran el celular y así poder recuperar las fotos y videos de Arturito cuando estaba recién nacido. Pero también les comenta a sus seguidores que se encuentra super feliz porque ya le pasaron algunos videos y fotos. Pues bueno, porque ya me pasaron unos videos y unas fotos de Arturito muy bebé, recién nacido, el día que lo conocí. Y pues eso me pone muy 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 feliz porque pues dentro de que no voy a poder recuperar nada, pues sí pude recuperar algo. No de mi celular, pero les voy a mostrar en las siguientes historias algunos de sus videitos. O no sé si mejor hacer un video como que respondiéndole preguntas de mi parto. Creo que eso nunca lo hice y eso estaría interesante, o sea como de cómo fue, si me dolió, no sé. ¿Quieren que se les muestre aquí las historias o hago un video sobre eso? Ignore que estoy toda así. Y la verdad el fin de semana pasado me fui a Guadalajara, regresé ahí al día siguiente, me fui a Cuernavaca, regresamos y ayer trabajé hasta muy tarde, hasta las 3 de la mañana. Y mañana me voy a Guadalajara, entonces tengo que hacer maletas, estoy muy desvelada y ajá. Probablemente Karol Castro grabe un video súper increíble para todos sus editores respondiendo preguntas sobre su parto. Sin duda alguna ese video va a estar súper increíble. Amigos, miren nomás con qué personita estoy. Con la doña. Para que no vean, para que no vean. ¿Para qué? Con la doña de qué? Del perfil. Del perfil. Amigos, pues bueno, estamos a punto de grabar un video, aquí vamos a dejar un número para que nos llamen. Muchos de los seguidores de César y de Karol comentaban que ya habían regresado, pero no es así, ya que Karol Castro les comentó a sus seguidores que ella quería tener buena comunicación con César por su hijo. E incluso no le iba a prohibir a César ver a Arturito porque es su hijo. Karol Castro también les comentó a sus seguidores que si en algún momento la ven grabando videos con César, no quiere decir que ya hayan regresado. César le comentó a sus seguidores que va a grabar un video con Karol respondiendo preguntas. Sin duda alguna ese video va a estar súper increíble.